Hay un incidente en el bueche de carga. Tenga 28599. Baje allí. Ataca, Nyx. A por ellos, Nyx. No, pero... ¿Qué haces un normal? Ha funcionado. Es imposible cruzar el hangar con todos esos soldados. Quizá podamos sacarlos de ahí. Quizá podamos sacarlos. 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 Vale, una... Los soldados de asalto se están marchando. Es nuestra oportunidad, Nix. Volvamos a la nave. A correr. ¿Estás bien, Nix? Todo irá bien, colega. No, 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 no. No, 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 no. Tú vas a la rampa. Algo mal se ha ataspado. Voy a arreglarla. Si quieres que salgamos con vida, tienes que bajar la rampa ya. No es culpa mía, te dije que no estaba lista. Pues piensa algo. Hay un montón de soldados por aquí. No sé, pero no es que daño de las casas de velas. No es algo, es algo. No sé, pero no es que daño de las casas de velas. No es culpa mía, te dije que no estaba lista. Pues piensa algo. ¡Extrusa! Hay un montón de soldados por aquí. Lo sé, pero no dejes que dañen la casas de velas. A todos los soldados, hay una excusa por la estación. ¡Venga! ¡Aquí puedo! Rampa bajada, mete el cargamento. Oye, ¿cómo que cargamento? ¡Venga, por culo! ¡Corre! No, 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 esa era nuestra salida. Habrá que hacer otra. ¡Resiste! ¡Usa los propulsores para sacarnos de aquí! Nos están acorralando, ¿ok? Podemos conseguirlo. Hemos salido. Estamos bien. No, todavía no. Aún nos persiguen Ty. Tenemos que alejarnos de la estación. Métete por los escobras. Los Ty sufren en esas tonas. Sí, bueno, a ver, a ver qué se ocurre. Paz, ¿ves ese repetidor imperial? Vamos allí y borramos los datos. Los imperiales se olvidarán de nosotros. Vale, sí. Tendré que encargarme primero de los Ty. Tendré que encargarme primero de los escobras. No podemos hackear el repetidor con los Ty encima. ¡Ya voy! ¡Oh, mierda! ¡Nos disparan! Vale. ¡Ya está! ¡Los hemos perdido! Lo has conseguido. Lo hemos conseguido. ¿Quién es ese tipo? Ah, Bosnok. Bosnok. ¡Bosnok! ¡Bien! ¡Sí! ¡Genial! Acércate al repetidor y borraré el sistema. Necesitaré un momento para concentrarme. ¡Atención, pilotos! ¡Cancelar la búsqueda! ¿Todo en orden? ¡Despejado! ¡Rápido! ¡Volvamos a mirocan! ¡Cancelar la búsqueda! ¡Cancelar la búsqueda! ¡Larina! ¡Cancelar la búsqueda! ¡Cancelar la búsqueda! ¿Hacéis esto a menudo? No. Ni primerita vez. ¿Este tipo se va a unir a nuestra tripulación o...? No somos una tripulación. Y no, no va a unirse. Depende del día. Otras veces simplemente me dedico a trabajar con alguna que otra organización criminal, pero ya sabes. Lo típico. Para pasar el rato. Ahí estamos. Con esto bastará. Bien. A ver cómo reacciona Dorak a todo esto. Sí, seguro que te dejan jugar al Shabbak. O lo que sea eso que haces. Volveré pronto. No te lo cargues todo, Vosnok. Oye, ¿cuándo podré marcharme de Toshara? Vale. Lo primero, la caza estelas necesita un merecido descanso. Si es... Una nave. Una nave dolida. Necesita paciencia, tiempo y a mí. No podemos ir con prisas. Vale. Lo entiendo. ¡Suscri cardíacos! ¿Qué? ¿Cómo te va? Ando un poquitín liada. Ya, oye, eres buena al sabac. ¿Qué? Pues sí, soy de Canto Bait. Bien, unos grandes apostadores buscan un desafío en el Macal. Ve y sácales los créditos. Vamos a ver qué dice. Siento que interrumpí el Horak. Veo que... ¿Qué haces aquí? ¿Conseguirte un nuevo contable? No sabía que necesitase uno. Esa es la cuestión. El Alba Escarlata me contrató para incriminarte. Pero en vez de eso, los incriminé a ellos. El contable Bosnok necesita protección. Trabajaba para Zorden y conoce cada trato que el gobernador ha hecho con tus competidores. Nos ocuparemos de ese tal Bosnok. Pero ¿a qué viene el regalo? Solo es un favor. Pues una caza recompensas que trabaja para los Zerek Vesh. Ha preguntado por tu marca de la muerte. Se llama Veil. ¿Veil? Tendré cuidado. Gracias. Yo devuelvo los favores, Key Vesh. Ok. Ok. Es parte del juego. Ah, hola. ¿Y tú eres? Key Vesh. Vengo de parte de Danka. ¿Ah, sí? Ah. Pues vale. Oye, ¿y todos estos simbolitos qué son? ¿En serio eres la invitada de Danka? Sí. Yo soy Key Vesh. ¿Jugamos? Puedo tener un poco de tiempo. El saga que The Kessel es un juego muy popular es por toda la galaxia. En el que los participantes tienen que mantener sus fichas a flote a pesar de los impuestos imperiales. ¿Puedo unirme? ¡Suscríbete al canal! Para ganar una ronda necesitas una pareja, una mano de Shabak, lo más cerca posible de cero. El último jugador que aún tenga fichas gana la partida. Algo bueno. ¿Carlo? ¡Ah! Vale. ¡Ahora tienes una mano de Shabak! ¡Ninolia! ...Parece. Otro, el equipo se ha acabado. ¡Ese es sucede! ¡Parece. ¡En serio! ¡Ginib! ¡No, no, no! ¿Me la juego? ¿Me la juego? Venga Venga ¡Bajo! ¡Cago en la puta! Le queda exactamente igual Uff, vale Sin gloria Ni no lía Vale, no son de una daguerra Ni un perra Ni un perra Ni un perra Ni una diaposición Superad esto Nueva carta Es algo de esta Genie no lía Un robot Veamos Genie no lía Genie no lía Genie no lía ¡Gracias!